No estoy volando, estoy cayendo con estilo. ¡Estoy con su piel! ¡Quiú a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo la segunda entrega de... Ronald McDonald. Se supone que Ronald volvió a los negocios, así que tendremos que entrar de nuevo a su negocio para robar su nueva receta secreta, o algo así. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Diego56190 Kelvis Álvarez Montero PD Roxy Martínez Campanita23 Y... Calamsoe Y bueno, los dejo con esta pequeña aventura. ¡Adiósito! Hace muchos años me infiltré en un McDonald's para robar su receta secreta. Desde entonces, todos los McDonald's cerraron. Me siento feliz porque mi restaurante fue un éxito. Pero recientemente, algunos McDonald's reabrieron. Y después muchas personas se preguntaban por qué sus hamburguesas sabían tan bien. Tengo que ir encubierto de nuevo para robar su nueva receta secreta para mi restaurante. Necesito clientes más. Y bueno, pues al parecer vamos a robar de nuevo la receta del pobre Ronald, ¿eh? Ay pobrecito, él solo quiere prosperar y nosotros de envidiosos. Pero bueno, comencemos esto de una vez. ¡Pap! ¿Eh? ¿Ese era... ¿Grimace? No me digan que vamos a ver a Grimace aquí. No lo sé, pero... ¿Ese era Ronald ahí... Caminando a su negocio? Ok, creo que esto se está volviendo interesante. Eh, ¿Ronald? ¿Pero si te vi caminando por allá? ¿Por qué te escucho desde aquí? Ok, entonces este... Ay, ¿qué es esto? Ok, al parecer es un tutorial, pero... Aquí me dice que soy medio menso y me explica exactamente qué es lo que tengo que hacer. ¡Ajá! ¡Qué estúpido! Pero bueno, continuemos. Me pregunto si este Grimace estar... Que sí, Ronald. Ya sé que estás ahí, Ronald. ¡Ájate! No, no está cuidando. Me está buscando, dijo. ¿Dónde te escondes? Y hablando de escondernos, dice que... Podemos hacerlo en... Los botes de basura. ¡Naisu! Entonces ya no solo son las mesas y la cocina. Ok, me parece bien. No sé por qué, pero siempre me gusta cómo ponen los McDonald's en los juegos. Tan brillantes. Eh... Sencillos, pero bonitos. Sí, 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 sí. Pero bueno. Eh... Ah, sí, sí. Ya estaba diciendo que si este Ronald había ido para allá. Chintra, ya me encontró. Bueno, ok. Vamos para acá. Vámonos, 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 vámonos. Ronald. ¿Te puedes largar, Ronald, por favor? Me pregunto cuál será su... Vete. Ay, no, 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 no. Ya estaba diciendo si tenía un límite o no. No, Ronald, Ronald, ya, de acuerdo, de acuerdo. Perdóname, Ronald, perdóname, perdóname. Pensé que tenías límites, pensé que tenías límites. ¿Qué dice? Esto es un maldito juego, no es la vida real. Y no puedes ir a donde quieras. Valiendo que se pusieron paredes aquí. Que sí, ya entendí. Ronald, ya, lárgate, por favor. ¿Ronald? Aquí venía. Ok. Espérate. ¿Esa es una persona? Bueno, al rato lo checó. Bueno, aprovecharé de que Ronald es bastante lento para entrar a su negocio. Y ahorita cuando vaya para allá me aparece este Green Maze y me mata con un golpe karateka. Sí, 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 ya entendí, Ronald. Ok, entramos. Y ahora me escondo aquí en la mesa como antes, ¿no? No. Ah, no puedo. Valiendo que eso. Green Maze, aquí estás. Ah, valiendo que eso. Pensé que sería un personaje, pero solo es una botarga que está ahí como un... ¿Cómo se dice? Un Dr. Simi. ¡Suprita para la puta! ¡Chintrulas! Nomás escuché que abrió la puerta y me rompió el cuello. Ok, está tomando un cigarrillo y... ¿Ronald, qué estás agarrando? Ah, ok. Se agarró la escopeta. Ok, ahora toma un traguito de algo. Toma eso y... Y la famosa granada de Ronald. Bueno, es hora de buscar otro final, supongo. ¡Oh! ¿Aún hay más? Ok, está bien. Ah, nos pensen. No, no me digan que... Me volví parte del menú. Final malo. Este es el verdadero secreto de McDonald's. Te has convertido en carne de hamburguesa. Valiendo que eso este... Ronald... ¿Cómo se dice? Convierte a las personas... Bueno, a los intrusos... A los intrusos en... ¿Comida? Shumofoca. Bueno, técnicamente no tendría por qué reverso ahora su receta, pero... Bueno, vamos allá. Ah, no, 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 no. Espérense, espérense, espérense. Debo de ver qué era este extraño sujeto que estaba aquí. Eh... ¿Aló? ¿Quién eres tú? ¿Puedo interactuar contigo? Creo que solo es un pequeño vagabundo que está aquí esperando el camión... O que le den una moneda, ¿no? Tengo un rey, güey. O tal vez es el desarrollador del juego. Sí, seguramente es eso. Qué bonito, la verdad. Pero bueno, te dejo aquí. Deseame suerte. Debo de ir por esa dichosa receta. Ok, que se meta este Ronald. Ok, Ronald se metió... Para allá. Ahora solo quiero ver qué era... Ok, sí. Quiero ver qué era esto. A ver. Cierro la puerta. Y son... Baños, a ver. Una palanca. Seguramente para alguna puerta de la receta secreta. Creo que a alguien le cayó pesado la comida, ¿eh? Bendiga voz de este Ronald. A ver. Ok, alguien tapó aquí el caño. Y lo volvieron a hacer la anaconda. Bueno, salgamos de aquí ahora. Ok, Ronald se va para allá. Y ahora córrele, córrele, córrele. Cierro la puerta. Y ahora que sé que no me puedo esconder aquí... Entremos aquí con el querido Grimacee. ¿Qué dice aquí? Para obtener la receta secreta, debes que crear tres menús. Ah, ok, ok, ok. Suena bastante sencillo. Y aquí viene otra vez el cochino. Grimacee. Por favor, no le digas que estoy aquí, Grimacee. No le digas que estoy aquí, por favor. Grimacee. Ay, ok, no se metió. Pero bueno, se supone que están estas tres charolitas de comida. Y tengo que completar con las cosas que dice aquí. O sea, aquí dice que necesita... Agua. Una Whopper. No sé qué sea esa cosa, pero... ¿Qué es esa cosa? Quiero pensar que es pudín. Sí, seguramente es pudín. Y aquí dice que le falta otra gran hamburguesa. Ah, miren, aquí está. A ver. Clean. Tablón. Se cae el tablón. Y ahora ocuparía una llave. La cual seguramente aparecerá cuando... ¿Cómo se dice? Cuando... Cuando complete todo esto. Sí, seguramente. Ay, ok. Ok, ya se largó el madafaka. Entonces, sabe querido Grimacee. Esta es una... Chintrula, sabe? Ok, agarro esta. Esta creo que sería... Sí, miren, es esta. Igualitas. La pongo aquí. Chintrula, es Grimacee. Ok. Ahora agarro esta. Esta cheeseburger de aquí. La pongo junto a... No. Ah, no, esta no era. No, no, no es. Esta sí es. Full cheese. Ahí está. Y ahora solo faltaría un poquito de... De agua. Me pregunto si este Ronald podrá... Entrar por aquí. Hola. ¡Para un permiso! No, pues sí, sí podía. ¡Sí podía! ¡Sí podía entrar! ¡Ah! Ay, está bien. Ahorita voy a saltarme esto y pues... A intentar completar lo otro. Ok. Este Ronald se va para allá, pero... Antes de hacer los del final de la... Cuando, donde conseguimos esa cosa... Eh, solo vi que podía... Interactuar con esta... Cosa. Chintrula, es aquí bien, a ver. Interactuamos para ver qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa? No me digan que eso es un final. Uh, ok. Ok, Ronald se ríe. Eh, te vi. Eh, no, no tengas miedo de... ¿Venir aquí? ¡Ajúdame! Ok, se llevó a... Los marcianos se eliminaron a Ronald... Y ahora se llevan a Grimmace. Ay, no. Sabía que este juego no me iba a decepcionar. Lo sabía. Bueno, buena suerte, Grimmace. Ah, no, espérate. Está cayendo el Grimmace. Está cayendo. No estoy volando. Estoy cayendo... Con estilo. ¿O no? Eh, final secreto, el 1. Los aliens existen. Ok. Eso fue extremadamente raro, pero... Me gustó, la verdad. Me encantó. Pero bueno. Vamos ahorita rápido por la pala. Digo, la pala. El pico. Y ahorita hago esto rápido. Ok, ya estamos aquí. Ahora necesito... Papas. ¿Papas? Pues... ¿Pero ya tiene papas? Bueno, pues... Doble papas, sí. Doble papas. Como en Happy Humboldt Burger. Sí, sí, sí. Doble papas. Ahora una querida Pepsi. Sí. A ver. Esto es... Es este... ¿Cómo se llama? Suba. Ese de fresita. Espérate un momento. Estas son las malteadas de... De Happy Humboldt, ¿no? No lo sé. Pero bueno. Chintón, ¿dónde están las Pepsis? Ah, aquí estaban. Ahí está. Una Pepsi por aquí. Y ahora... Solo necesito... Ok, viene el mafaca. A ver. Ah, no, no viene. No, no viene. ¡Adiós! Y ahora sí. Una de queso. Aquí está. Y ahora... ¿Qué se supone que debe que pasar? Ok, ok. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Espérate un momento. Ah, mira. La llave, sí. La llave. Nice. La abro. Y ahora... Chintón, les olvidé la palanca. No puede ser. No. Ronald, no. ¿Por qué por allá? Ok, está bien. A ver. Salgo. Me pregunto si me puedo esconder en el bote ahorita. Ok, aquí viene, aquí viene Ronald. Aquí viene Ronald. Aquí viene Ronald. Y... Me escondo. Eh... Hola. No me viste, ¿verdad? ¡Demonios! Por un demonio, sí me vio. Como que dijo, voy a fingir que no te vi. Va lindo que hizo. Bueno, otra vez, vamos allá. Ok, ok, ok. Ya se fue para allá. Ahora cierro esto. Abro esto. Chintonas. Cierro esto. Y ahora hacer esto. Param. Ahora la llave. Y ahora... Sí, solo falta terminar esto. Entonces, agarramos un Zuba. Una... Una... Una Pepsi. Y ahora... Solo faltaría esa hamburguesa con todo. No, espérate. No, no, no. Ronald está aquí, Ronald está aquí, Ronald está aquí. Ah, pues no, no, no estaba. Mi oportunidad. Ahí está. Esta hamburguesa la pongo aquí. Y ahora debería de funcionar esto. Ahí está, sí. Ah, miren, la receta secreta. Oh, oh. Ahí vamos a ver qué es lo que sucede ahora. ¿Receta o escopeta? Ok. Ok. Eh... Eh... Ese Ronald perdió un brazo, luego perdió otro, y nunca se rindió. Creo que esto ya es más que... más odio que nada, eh. Bueno, tiene sentido. Literalmente el... Ahora, una persecución policíaca. Ya que si llegamos a mi negocio y... Nos estrellamos. Final, bueno. Obtuviste la receta secreta, pero no sirvió. Algunas veces robar no es la solución. Supongo que no funcionó porque técnicamente para hacer la carne ocupamos personas, ¿no? Esto me recordó al episodio donde este Plankton lee que las cangreburgers se hacen con Planktons, o sea, con él. Ay, pero bueno. Se supone que son cuatro finales y solo llevo tres. El de los aliens, el final bueno, y puede ser el que me destruye. Que sí, ya entendí. Ay, bueno. Vamos a buscar el cuarto final a ver cuál es. Chintra, Ronald. ¡Ah! ¿Por qué? Plankton, ¿en qué momento? ¡No! Ay, Dios santo. Pensé que estaba en el restaurante. Bueno. Me dio otro buen susto antes de que encontrara el cuarto final, ¿eh? Espera un momento. ¿Y si el cuarto final está en el baño escondido o algo así? Sí, seguramente. Por eso me asustó en el... Salió del caño. Sí, seguramente. Pero bueno. A ver, voy a buscar ahorita ahí a ver qué encuentro. Ok, entramos aquí. Cerramos esto. Y ahora buscamos. Está la palanca. No puedo interactuar con esta cosa. ¿Esta cosa ya estaba aquí antes? Sí. Es la de Portal, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Final Portal. A ver, veamos. Aquí viene este Ronald. Y... Sí, lo que suponía. ¿Ok? Estoy en un loop de tiempo. Viajó tanto que explotó. Ok, entendible. Y bueno, pues al parecer esos son todos los finales del querido Ronald. A ver, ¿qué me pareció el juego? Mmm... Sin lugar a dudas, está divertido. El primero estaba... Curiozón. Pero este lo volvieron más... Extraño. En especial con el final de Los Marcianos. Y pues lo de Portal. Pero, sin lugar a dudas, es un buen juego, la verdad. Y pues sí, estuvo divertido. Y antes de que se me olvide. Solo les recuerdo que ya están disponibles las playeras del canal. Así que si alguien quiere una de Licenciado Mantecado o de Joy Mantecado, el link estará en la descripción. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video. Si es así, denle like, comenten. Y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye. Ronald. ¡Gracias!